Y esta mañana se dio inicio a la campaña masiva de fumigación de viviendas en el distrito de Chulucanas, en Piura, con el fin de erradicar el dengue en la región. El Ministerio de Salud inició esta mañana una fumigación masiva a las viviendas del distrito de Chulucanas, región Piura, con el fin de frenar el avance del dengue y bajar la curva de crecimiento de esta enfermedad en la región. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, afirmó que con esta campaña, que involucra a más de 200 fumigadores, se llegará a matar a los mosquitos vectores de esta enfermedad y se tiene previsto fumigar más de 15.000 viviendas. Hemos puesto cerca al millón de soles y este millón de soles es para ya la fumigación. Hemos traído a 40 expertos en este tipo de fumigación que se va a sumar a los más de 200 fumigadores y ahora vamos a hacer en Chulucanas una mega fumigación de afuera para adentro, pero vamos a saturar tanto para que estos mosquitos se mueran. La titular del Minsa también afirmó que esta mega fumigación seguirá en Suyana y Piura, lo que se evidenciará en un notorio descenso de los casos de dengue. Luego pasamos a Suyana y luego entramos a Piura. ¿Por qué esos tres puntos? Porque ahí están focalizados. Si esos tres fumigamos intensamente, con los tres ciclos, tengan por seguro que ese descenso que está lento va a tener que caer. Asimismo, sostuvo que se han activado los puentes aéreos para los pacientes que requieran un traslado. Recientemente, se trasladaron a 13 niños con dengue y otras enfermedades complejas desde Piura hasta hospitales de alta complejidad en Lima. Rosa Gutiérrez sostuvo también que la moción de interpelación en su contra será una gran oportunidad para informar al país sobre cómo recibió su sector y las deficiencias severas en el primer nivel de atención. Por otro lado, la Comisión de Salud y Población del Congreso citó a la titular de esta cartera para mañana martes 6 de junio a fin de que responda sobre las acciones que vienen tomando con respecto al incremento de casos de dengue en el país. Y con respecto a esta campaña masiva, nos vamos directamente hasta Piura con nuestro compañero Andrés Carguapoma, porque hay una fumigación masiva de ciudades que se realizará también durante tres semanas. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, directo en directo. Aquí en la región Piura se ha iniciado el día de hoy esta jornada de fumigación masiva, cuyo objetivo es intervenir ciudades completas que han sido focalizadas precisamente por reportar estos incrementos de contagios por el dengue. Entendiendo en cuenta que aquí la región Piura viene siendo golpeada duramente por esta enfermedad endémica y en lo que va de este año ya se han registrado 59 personas fallecidas y más de 35 mil contagios. Al respecto, desde el Ministerio de Salud se ha informado que se ha cambiado la estrategia de intervención para cortar este círculo de la propagación de este mosquito llamado Aedes a Yicti. Es por ello que el día de hoy en el distrito de Chulucanas se ha iniciado con esta jornada masiva, reitero, de fumigación. Hasta el momento, según lo que nos han indicado, es que se han intervenido 60 mil viviendas solo en el distrito de Chulucanas que pertenece a la provincia de Morropón. El día de mañana estas brigadas, que exactamente son 240 fumigadores que han participado y que seguirán participando en los próximos días, porque no solo de Chulucanas, la localidad que se va a intervenir, sino también, por ejemplo, el día de mañana se va a intervenir lo que es el distrito de Suyana y Bellavista, que pertenecen a la provincia de Suyana y posteriormente regresarán aquí a la provincia capital para intervenir los distritos tanto de Piura, Castilla y 26 de octubre. Mientras tanto, el panorama aquí en la región Piura es un poco complicado debido a que hasta el momento no se puede controlar estos contagios del Aedes a Yicti. Vemos, por ejemplo, en estos que se está formando esta fila, que precisamente es en el exterior o en el área habilitada de dengue del Hospital Cayetano Heredia, que pertenece a la red de salud. Un poco para comprender un poco la situación que está reportándose aquí en la región del norte de nuestro país, es que, según lo que han indicado también desde el Ministerio de Salud, es que se ha cambiado de esta estrategia, es decir, de intervenir solo zonas focalizadas a intervenir ciudades completas, puesto que ya la propagación de este mosquito se ha expandido en diferentes puntos de Piura, y es precisamente que urge cambiar de estrategias. Y en ese sentido, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien estuvo el fin de semana aquí en nuestra región, ha reiterado que el compromiso del MinSA de precisamente poder cortar este círculo contagioso. Esta es la información, entonces, que podemos compartir desde la región Piura. Por supuesto, vamos a volver en cualquier momento para seguir informando sobre esta situación que viene soportando aquí la región Piura con respecto a los contagios y muertes también por dengue. Desde Piura, directo en directo, RPP Noticias.